...detalles del informe que presentó su cartera a la PCM sobre la situación de Villa El Salvador luego de la tragedia que ya todos conocemos. Vamos a escuchar lo que dice el ministro. ...tres irregularidades en el camión cisterna que contribuyeron de manera determinante y directa al accidente. Primero, el vehículo carecía en su parte inferior de un sistema de protección mecánica que hubiera evitado la rotura del sistema de tuberías que todo vehículo que transporta GLP de acuerdo a normas debe tener. Esto hubiera podido ayudar a resistir el impacto del vehículo con el desnivel de la vía. ...en segundo lugar, los elementos de la línea de succión del GLP del vehículo, esto es, la bomba, las tuberías y las conexiones, no estaban adecuadamente fijas a la estructura del vehículo. Esto contribuyó a la ruptura de la línea de succión de GLP por movimientos excesivos y debilidad en los elementos de unión que tenían. ...y tercero, ocurrida la fuga del GLP, ésta no se pudo controlar debido a que el vehículo no contaba con el mecanismo de cable y palanca para el cierre remoto o a distancia de la válvula interna. Dispositivo que es exigido por las normas técnicas y el TUPA del propio CINERMIN. ...la supervisión y fiscalización de la instalación de dicho mecanismo hubiera evitado la necesidad de tener que colocar un gancho en la palanca de la válvula interna para bloquear ésta y mantenerla permanentemente abierta. Con lo cual, se perdió la función de protección ante la fuga de GLP por ruptura de la línea de succión. ¿Qué normas se incumplieron y que no se fiscalizaron? En principio, el artículo 110 del decreto supremo 27 del año 94 de EM, que apruebe el reglamento de seguridad para instalaciones y transporte de GLP, que señala, entre otros, que todas las válvulas, accesorios, dispositivos de alivio, depresión y otros accesorios del tanque deben estar protegidos contra los daños que podrían ser causados por una colisión contra otros vehículos, objetos o buélicos. Asimismo, se incumplieron el TUPAC de Ocinervín, aprobado con resolución número 095-2017, en el numeral 3.25, que señala que se debería presentar, entre otros, un diagrama del sistema de recepción y despacho, el que debía incluir, entre otros, con una válvula interna con su sistema de accionamiento remoto. Segundo, ¿qué medidas principales se tomarán al respecto ante estos hechos? En principio, tal como ya lo ha señalado el señor presidente del Consejo de Ministros, se ha recomendado solicitar la renuncia del presidente del Consejo Directivo de Ocinervín y del gerente general de esta institución en primera instancia. Segundo, recomendar la reorganización de Ocinervín para fortalecer las funciones de supervisión y fiscalización que garanticen la seguridad en la comercialización de hidrocarburos, eliminando para ello las aprobaciones automáticas en temas de seguridad. Tercero, realizar de manera urgente la fiscalización al 100% de las unidades móviles que transportan y distribuyen GLP en todo el país. Y por último, dictar medidas para eliminar la informalidad en toda la cadena de comercialización de GLP. ¿Eso es todo? ¿Cuándo tendría que informar? Sí. Las responsabilidades de índole penal ya están siguiendo su curso regular en una denuncia formalizada por el Ministerio Público ante el Poder Judicial. Allí se van a tener las responsabilidades de este índole y allí no tiene incidencia el Poder Ejecutivo. Mas sí en dar respuestas institucionales, administrativas y funcionales. Este lamentable hecho solicitado en Villasalvador no puede volverse repetido. Y a efecto de ello, tenemos que revisar la estructura orgánica funcional del propio Sinermin, los distintos mecanismos y los diseñamientos normativos técnicos que correspondan. Una vez aprobado este informe por el Consejo de Ministros, también se ha aprobado el decreto supremo que dispone de la implementación de estas recomendaciones. La ministra de Salud es responsable de la región Lima y es quien ha venido liderando el proceso de intervención del Estado respecto a Villasalvador. Ella va a dar cuenta de manera sucinta de todas las determinaciones que se han tomado al efecto. Buenas tardes. Como ministra a cargo de la región Lima, tuve que atender de inmediatamente, con mucha celebridad y con mucho pesar, decimos que hasta el momento tenemos 23 vidas que han cobrado esa tragedia, esta desflagración de gas en Villasalvador. 23 vidas que no son recuperables y que enlutan a nuestro país. Tenemos además 15 ciudadanos, 15 compatriotas que siguen luchando por sus vidas en los hospitales, víctimas de estas lesiones, de estas quemaduras graves. El Estado peruano se hizo presente desde un comienzo, de manera inmediata. Se articularon todos los sistemas y se prestó la oferta médica en el lugar a través del SAMU. Asimismo, se activaron los hospitales en simultáneo, no solamente los del sistema del Ministerio de Salud, de Salud, Fuerzas Armadas y Policía. Una alerta nacional y un despliegue articulado. Policía Nacional, Defensa, y después, para los días siguientes que duró esa tragedia, a través de INDECI.